llegó el viernes y viernes de champions estamos contentos y pongámonos tan contentos como aquel equipo de ajax que entrenaba así así que como ya no se puede ir a bailar al menos ponga este vídeo uno que se la tira riquísimo y vean ustedes nada más y nada menos ese es yatan ibrahimovic un clavado de 10 perfecto hasta los tiburones se asustaron con es la tan radame el tigre falcao está feliz de la vida esperando un hijo de vacaciones por la playa y así de rico se la tiran felicidades tigre y ojo colombianos que viene el tigrillo en camino uno que vaya de la felicidad es tito lewandowski porque su equipo está montado en champions y nada más están a la espera de que llegue el chelsea para acabar con esto y esperemos que kevin de bruine hoy pueda jugar porque vean ustedes en lo que terminó el juego la quiso hacer de bachiller y cuando vayan al supermercado ahora el fin de semana recuerden por favor no hacer esto vuelvo a fútbol por dentro no sorry sorry todos mushrooms todo 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 todo